Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador histórico con una selección Hey que tal chicos, como siempre aquí trayendo informaciones nuevas del mundo del fútbol Antes que nada quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están saliendo en esta lista aquí arriba del video Son las personas que le dieron me gusta a nuestro último video en Facebook Así que ya sabes, dale me gusta a este video Y de igual forma envío un tremendo saludo y abrazo a nuestra comunidad en YouTube Ahora sí, vamos a las noticias Y así como lo oyes, Cristiano Ronaldo vuelve a hacer historia como él lo dice Siempre lo ha dicho, los récords siguen persiguiéndolo Y es que el portugués en el día de hoy vuelve a coronarse con otros récords más Y es que se convierte en el máximo goleador con una selección Anteriormente, Ali Day era el máximo goleador con su selección de origen iraní Tenía 109 goles en su historial En esta ocasión, Cristiano Ronaldo en el día de hoy estuvo enfrentando a Irlanda Y marcó tremendo doblete Increíble pero cierto Hay que destacar lo que ocurrió en el día de hoy Yo estuve viendo el partido y hay que ser sinceros Cristiano Ronaldo lo dejó todo en la cancha Primero pasó algo en el minuto 13, 14, algo así Y fue que tuvo que cobrar un penal El cual le atajó el portero de Irlanda Pero aún así, Portugal continuó adelante Continuó dándolo todo Y vino y llegó el gol por parte de Irlanda Y el partido se puso 1 por 0 Perdiendo Portugal Pero que sucede Que a último minuto En el último minuto ya en el 88 me parece Llega el cabezazo de Cristiano Ronaldo Para empatar el partido Y para coronarse ya con 110 goles Como el máximo goleador con una selección En este caso con Portugal Increíble pero cierto Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia Sigue diciendo yo estoy aquí Pero para terminar Para terminar el resumen del partido Luego del minuto 88 Que Cristiano Ronaldo lo empata El árbitro da por finalizado el partido Pero le agrega 5 minutos Y cuando llega el minuto 5 En un tiro de esquina precisamente Que le tocó tirar a Portugal Cristiano Ronaldo anota el segundo gol del día En el último segundo del partido Para ganar Para darle la victoria a Portugal Y el partido finalizó dos goles por cero En un día histórico para Cristiano Ronaldo Recordemos que pertenece al grupo A Y hoy estuvo enfrentando a Irlanda Coronándose luego de este doblete Como el máximo goleador histórico Con una selección Ya Cristiano Ronaldo se encontraba De segundo lugar Por debajo de Aliday El iraní Quien tenía 109 goles Aliday es un ex futbolista retirado De origen iraní Y que en su época Marcó 109 goles con su selección En este caso el portugués Cristiano Ronaldo Lleva actualmente ya 111 goles Con Portugal Increíble Es de no creer lo de Cristiano Sigue dando datos Sigue haciendo números Enhorabuena Muchísimas gracias por ver este video Hasta el final Si estás en Youtube Dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal Y si estás en Facebook De igual forma De verdad que gracias de todo corazón Y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!